No es un chisme, no es una entrevista, es el chismógrafo. ¿Dónde vivís? En Positos. ¿Color favorito? Azul. ¿De quién gustás? De mi esposa y de mi hija. ¿Hincha de? Nacional. Acá, fue un todo un tema, lo hablamos, ¿no? Terrible, terrible. Vamos a contar que la compañera trabajó con Paternay, ¿y qué nos puede contar? La entrevista realiza a vos ahora. Bien, yo pasé momentos de mucha violencia, la inseguridad se vivía en la mesa de trabajo porque... Te excluía, era un tipo que ejercía exclusión. En realidad estábamos en pares iguales, no sé, Rafa, bueno, había de Nacional y había de Peñarol, pero bueno, la batalla fue ardua, ardua. ¿Te hacías bullying? Era mutuo el bullying igual, ¿no, Rafa? Es que el peñarolismo es como la guerra contra el peñarolismo. ¿Qué tal, qué? No se puede ganar. ¿Estás perdido? Sí, porque somos la mayoría, ¿no? No, no, no es por eso. ¿Es el momento en el que te pones violento? ¿El fútbol saca algo de vos que no lo saca a otras cosas? Sí, sí. No es malhumorado, que es peor. Pero vas con él al estadio, no vas al estadio y como el tipo dice que sale en la... Y es más, a mí me pasa todo lo contrario. Si voy al estadio, estoy ahí en situación, puedo estar mucho más sosegado, mucho más tranquilo. Que por ejemplo, si escucho un partido por radio, veo un partido por televisión, y lo que más me pone de malhumor, que no es un rasgo precisamente agradable, es cuando anticipo lo que va a pasar. A ver, a ver, esto es un caso fenómeno paranormal. ¿Vos ves más o menos lo que se viene? ¿Viene el gol? ¿Arranca por la mitad de la cancha y ya lo ves venir? No, 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 veo el resultado negativo. Ah, vos ya ves el resultado, entonces. Intuyo, sí. Y en procesos largos, o sea, no necesariamente un partido o una jugada o una incidencia. O sea, hay un proceso de la definición de un torneo... ¿Viste a Nacional afuera? Sí, sí, lo vi después. Y claro, vos no querías verlo porque ya sabías lo que se venía y decían... Anticipo, entonces, confrontarme con ese propio anticipo es lo que me pone de muy mal humor, pero sí, lo tengo que reconocer y es un problema. ¿Crees en Dios? No. ¿Crees en el horóscopo? No. Sos de Capricornio, ¿no? Nuestro equipo de producción estuvo averiguando. De Capricornio. Y mirá, te digo lo que simboliza Capricornio, a ver si empezás a creer en el horóscopo. Simboliza la política. Bien, ¿no? Sí. Las montañas. No, prefiero el mar. ¿Las luchas? ¿Las luchas en qué sentido? Las luchas, ¿viste cómo es el tema del horóscopo? No se caracteriza por la precisión del horóscopo. Prefiero eludir las luchas. ¿Los obstáculos e impedimentos? Prefiero que no existan. ¿Las carreras brillantes? ¿Tuviste una carrera brillante? No, totalmente normal. ¿Las minas? Acá yo no sé si es las minas, tanto la mujer, el tipo que gana mucho, o que trabajaste en una mina de carbón. Tampoco, está fallando. Después viene acá una racha complicada, porque dice, la mala suerte. Los reveses de fortuna, la decadencia, los viejos, las deformidades, el invierno, el frío, el deber cívico y las ambiciones profesionales. Decadencia sí, pero decadente me sentía cuando era más joven, ahora no tanto, ahora menos. O sea, voy en un proceso inverso, me sentía viejo cuando era joven y cada vez me siento menos viejo. Todo lo otro no, no me siento bien. ¿Y ambiciones profesionales? No, terminar las cosas que empiezo y no vivir permanentemente endeudado, endeudado de trabajo me refiero. ¿Sabés quiénes son de Capricornio? Te cuento, Michelle Obama, María Antoñeta de las Nieves, El Chapo Guzmán, Valeria Lynch, Mao Zedong y Ricky Martin. ¿Te sentís representado con todos ellos? No, con ninguno. ¿Con cuál de todos estos? Con Mao Zedong, quizás. Fuerte de haber sentido identificado con Mao Zedong. Yo voy a elegir un Ricky Martin, por ejemplo. No, no, no. María Antoñeta de las Nieves no la conocemos tanto, más allá de la chitindrina. Y Michelle Obama también uno podría sentirse representado con él. Pero toda esta gente tiene una misma personalidad. Con Mao Zedong, que fue un personaje extraordinario y siniestro al mismo tiempo. En realidad, la identificación, yo nunca leí el libro rojo de Mao. No tengo ninguna afinidad con los chinos tampoco. Pero una vez le pregunté a alguien que yo quería mucho y le tenía mucha confianza, cuando era muy chico, te estoy hablando de principios, fines de los 70, quién había sido el personaje más importante del siglo XX y me contestó que Mao. Entonces, de esa época tengo un cierto respeto por la figura de Mao, que en realidad es una figura que no he frecuentado jamás. Sí, yo te cuento que soy aficionado a la cuestión de la China Roja, a China en general, y particularmente al régimen de Maoista. Tabaré Vázquez es de Capricornio, creo. Tabaré Vázquez es de Capricornio también, o sea que comparte cosas con Ricky Martin, Valeria Lynch y demás. Y con Mao. Es muy... Creo que cualquiera podría creer en el horóscopo después de ver que toda esta gente comparte un montón de características. Y acá sumamos a Rafael Paternay, por supuesto. Si fueses un animal, ¿qué animal serías? Un tiburón. Si es que entra dentro de los animales, ¿no? ¿Y por qué no entraría el tiburón? Sí, entra en el reino animal, sí, sí. ¿Y por qué un tiburón? Porque el tiburón es malo. No, ¿por qué? El tiburón mata gente, no es malo. ¿Cuál es la virtud del tiburón? Por matar gente... ¿Qué te gusta del tiburón? Y es autónomo. Es autónomo, pero... Es lo suficientemente inexpresivo. Se desliza bien. Como el delfín. Fluye. Como la mojarra también. Pero... ¿Sabes la ventaja que le veo al tiburón? A ver. Es que no podés esperar de él ningún gesto demagógico. A mí me cuesta muchísimo la demagógica. Como animal. O sea, es imposible que nadie tenga empatía. Es frontal el tiburón. Sí. Y a mí me molestan los animales a partir de los cuales los humanos establecen todo tipo de sentimientos exacerbados. Y ahí como que uno puede estar a resguardo. En realidad el tiburón permite estar a resguardo de cualquier reflejo de demagogia. No entiendo. Nunca me dirías un perro porque se me echan los pies, por ejemplo. No. Viste que el perro saca esas cosas tiernas del ser humano. ¿Cuál fue la última película que viste en el cine? La última película de estreno y creo que Casablanca. No sos de ir al cine. No. No, no, no. ¿Por qué no te llevan? ¿No te gusta la oferta? No, me gusta, me gusta. Me gusta, pero no es algo que haga habitualmente. Estoy tratando de pensar. La memoria reciente no es lo más. Pero hace ya unos cuantos meses y en realidad no me acuerdo. Aparte tengo un problema con el cine y es que me olvido. ¿Te olvidás de que fuiste? Me olvido de lo que veo. No, no. Que fui no. Me olvido de lo que veo. Tengo unas dificultades enormes para recordar escenas. Capaz que entonces viste todas las últimas películas y no lo sabes. Me acuerdo. Sí, es una posibilidad. Capaz que viste todos los estrenos, como Jackie Rodríguez se trata. Me acuerdo de clásicos que me impactaron mucho y de algunas películas memorables que me hicieron reír. ¿Tiburón, por ejemplo? No, no, no. Las películas de Gardel me hacen reír soberanamente. ¿Te hacen reír? Me hacen reír porque me suena el colmo de la ridiculez. Ahí va. Sí, sí. He visto, en los 80, me acuerdo, creo que el Canal 5, a mediados de los 80, pasaba algunas películas en las cuales Gardel trabajaba. Y por supuesto, salvo los momentos en que él cantaba. Yo creo que teniendo 13 o 14 años, creo que fueron los momentos en que me reí más en mi vida. Todas las posturas. Una resa involuntaria, sí, sí, sí. Una caricatura. ¿Alguna vez pagaste por sexo? No. ¿Alguna vez te pagaron por sexo? No. ¿Venderías tu cuerpo por dinero? No, no, no. ¿No? A lo sumo la hipotecaría, pero... ¿Con qué palabra definirías a Eduardo Bonomi? Un hombre tenaz y obcecado. ¿Has hablado con él? ¿Tenés relación? No, no. Lo conocí a él, en realidad, en el ministerio, en el 2010. Algunos encuentros previos y después algunas circunstancias de coincidencia. Este... es un hombre de un perfil muy particular, pero yo le rescato y le respeto su trayectoria política. Y ha dejado el lomo, ¿no? Para bien o para mal. Ha hecho un esfuerzo que creo que se le nota. Y bueno... ¿Su política de seguridad es de izquierda? No. ¿Cómo la definirías en términos ideológicos? Una política convencional. Si tuvieses que vivir el resto de tu vida en una isla, ¿a qué persona elegirías para que te acompañe? ¿Y qué libro llevarías? ¿A qué persona? Sí. Ah, yo elegiría lo mismo que ahora. A uno mí. Me mantendrían lo mismo que ahora y me llevaría a los Budenbrook de Thomas Mann. ¿Y a quién te llevarías? Perdón, pero no entendí. A mi esposa y a mi hija. A tu esposa. No, una sola, una sola, una sola. Ah, no. Ah, esto es un tema. Hay que elegir entre tu esposa y tu hija. Tengo que combinar con ella, ¿sabes cómo lo resolveremos? Andate con el tiburón. La última persona que se sometió al chismógrafo fue Javier Miranda. Te pregunto, ¿qué opinás de Javier Miranda y si lo vas a votar y a quién vas a votar? Yo lo quiero muchísimo a Javier, es un gran amigo. Trabajé con él en el ministerio, justamente, lo conocí allí en el año 2006, hasta que él se fue antes que terminara el periodo. Es un tipo absolutamente extraordinario. Es una gran figura para el frente amplio en esta puja que hay. Nosotros como sector decidimos dejar en libertad de acción a nuestros votantes, en el sentido de que cada uno elija lo que quiera. Yo, francamente, todavía no sé qué va a votar. Te soy sincero, ¿eh? No estoy leyendo la pregunta. ¿Y está sin duda entre alguno o es una duda entre los cuatro? No lo sé. No lo sé. Yo creo que a cada uno le veo algo. Pero no sé finalmente a quién voy a votar. Y de Rafael Paternay, ¿qué opinás? ¿Qué opino? Poco. Poco. Creo que hay todavía muchas cosas que están por lograrse, por cerrarse, por redondearse. Mucho mal humor para limitar. Mucho enojo por el fútbol y los compañeros. Pero no tengo una opinión formada. Es el que me sostiene. Bueno, este es el momento final del chismógrafo. Aquí vamos a pedirle al operador el pianito emotivo, el pianito lacrimógeno. Y te pedimos básicamente que hables bien de este programa, de todos nosotros, de lo que has vivido. Emocionate. La idea básicamente es emocionarse. Emocionarse con... Tenés que quedarte hablando de lo que pasaste acá, hablar bien de este programa. Bueno, maravilloso, excelente. Muchas gracias. En la historia de la radiofonía, de las teleplateas radiofónicas uruguayas, creo que hemos tocado el techo. Y nada, agradecerles, agradecerles. Es un gusto. Yo creo que vos sos el observador más agudo, uno de los observadores más agudos de la realidad social uruguaya, con el cual me divierto todos los días, me divierto y pienso todos los días con tus reflexiones. Y bueno, las compañeras que sigan batallando. Hay mucho todavía por dar. Muchas gracias. Le contamos a la gente que tiene un libreto, por supuesto, que todo lo que está diciendo está libretado. Yo lo escribí yo antes de salir al aire. Gracias. Qué bendito, Emiliano.